... Usted está viendo Los Simpsons por Benevisión Ellas y sus formas de pensar Si en algo yo estoy clara en la vida Es en que las mujeres somos cuaymas, somos viperinas Lo de Pompeyo, chica, no tiene nombre Y lo de Amigar Si lo tiene, ¿sabes lo que pasa? Es que es muy feo para decirlo Porque es más que amor Frenesí, esta noche, a las nueve Corazón lo sabe Digo, ¿sabes que fui yo? Por Benevisión Siempre Benevisión